Lo que durante varios días había sido una promesa de venganza por parte de Irán hacia Israel se convirtió en una realidad la noche del 13 de abril y amanecer del 14 tras el envío de decenas de drones y misiles en el marco de la operación militar La Verdadera Promesa contra el país hebreo y así lo registraron las principales cadenas de noticias del mundo. Irán lanzó este sábado un ataque con drones explosivos, misiles de crucero y misiles balísticos contra Israel. El anuncio lo hizo el ejército de Israel, fue confirmado por la Casa Blanca y posteriormente por la propia Guardia Revolucionaria de Irán. Teherán había prometido un castigo ejemplar tras el bombardeo a su consulado en Siria el pasado 1 de abril, bombardeo del que culpa, quiero decir, a Israel. El y también el Pentágono y medios iraníes ligados a la Guardia Revolucionaria han confirmado el lanzamiento de estos drones que podrían ser hasta 150 lanzados desde Irán hacia Israel y que serían acompañados de acuerdo a los reportes iraníes con lanzamiento de misiles que se darían de manera que puedan llegar al mismo tiempo que los drones se aproximen al espacio aéreo israelí. Estos drones pueden tardar varias horas, se estima que podrían estar llegando en la madrugada entre las 2 y las 5 de la mañana o incluso algunas horas más. Conocer geográficamente a los países involucrados seguramente nos va a ayudar a dimensionar el problema. Aunque esta zona del mundo se conoce popularmente como Medio Oriente, la verdad es que los países en color verde se conocen como Oriente Próximo y son los que concentran principalmente la atención en estos meses. En este otro mapa vemos más claramente a nuestros protagonistas. Por un lado está Israel, el país que desde hace varios meses tiene bajo ataque a los palestinos, especialmente en la franja de Gaza y que además cuenta con el respaldo de Estados Unidos, entre otros países. Por el otro lado está Irán, a quienes muchos recordarán en la historia como el pueblo persa. Son el cuarto país con las más grandes reservas de petróleo después de Venezuela, Arabia Saudí y Canadá. Aunque no se conoce con exactitud su capacidad nuclear, lo cierto es que la tienen. Según Global Firepower y Nation Master, Israel cuenta con 80 ojivas nucleares, mientras que la República Islámica de Irán afirma no tener ninguna. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica asegura que Irán no es completamente transparente. Investigaciones del OIEA han concluido que el gobierno iraní continúa con el enriquecimiento de uranio, componente esencial para la fabricación de armas nucleares. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma tener pruebas del avance exitoso del programa nuclear de Irán. Un enriquecimiento que ha aumentado desde el fracaso del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y varias potencias mundiales, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, en el que Irán se comprometió a eliminar sus reservas de uranio enriquecido, medio y bajo. En 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump decidió abandonar unilateralmente lo pactado y reimponer las sanciones económicas a Irán. Desde entonces, nuevas negociaciones entre Washington y Teherán no han sido fructíferas. Y desde el inicio de la guerra en Gaza, el pasado 7 de octubre, Teherán y Washington profundizaron sus diferencias. Pero la amenaza militar confirmada por Irán son sus misiles y drones. La República Islámica cuenta con uno de los mayores arsenales de misiles de Oriente Medio, con más de 3.000 misiles balísticos, según el mando central del ejército estadounidense. Los misiles balísticos iraníes son de corto y mediano alcance. Son capaces de transportar una carga explosiva de 700 kilogramos a blancos de hasta 2.500 kilómetros. Por su parte, los drones Shahed, de fabricación iraní, ya han demostrado su capacidad destructiva en guerras como la de Ucrania. Irán le ha proporcionado drones Shahed a Rusia. La República Islámica cuenta con 150 aviones de combate, mientras que Israel posee más de la mitad, 252 aviones de combate. En el presupuesto de defensa, Israel también le gana a Irán, con 160.000 millones de dólares en 2024, comparado con los 6.300 millones de dólares de Irán. Para muchos, incluido el gobierno de Irán, este ataque es un contraataque o respuesta al atentado sufrido al consulado de Irán en la ciudad de Damasco, ubicada en Siria, y en el cual perdieron la vida 16 personas, y entre ellas, dos altos generales de la Guardia Revolucionaria iraní. Como lo pudo notar en el mapa, estos dos países no comparten frontera, por lo tanto, resultan muy importantes sus vecinos, que con el transcurrir de los días quizá revelen sus preferencias, aunque muchos ya las intuyen. Desde luego, se teme la escalada de un conflicto entre Israel e Irán, no solo por la cantidad de víctimas que tendría, sino que también afectaría directamente la producción y tránsito del petróleo, lo cual redundará en el alza del barril del crudo, y por consiguiente se requerirá utilizar más dólares para comprarlo. Sin embargo, en economía las cosas pueden cambiar súbitamente por alguna jugada o acontecimiento. Por lo pronto, el primer damnificado es el Bitcoin, que registró el sábado un desplome de más de 8.4% después de los ataques de Irán contra Israel. La criptomoneda llegó a valer 61.625 dólares la unidad, eliminando más de 130 millones de dólares de capitalización bursátil en cuestión de minutos. Si este conflicto puede desembocar en una guerra a escala global, lo sabremos después de ver la respuesta de Israel, que seguramente vendrá, y en ese momento sabremos si la posición de Estados Unidos se queda en una participación indirecta o directa, lo cual también seguramente tendrá una respuesta por parte de Rusia. En cualquier escenario, las cosas cada día se complican, y lo mejor que usted puede hacer es enterarse en detalle de los antecedentes para conocer mejor el contexto de los acontecimientos actuales. Por supuesto, los países de Latinoamérica deberían mantenerse en una neutralidad, y más bien propender por la paz. Nos vemos en otro video.